Atención jubilados, atención. ¿Tarjeta alimentar para los jubilados del PAMI? Doctora Tamara Besares. A ver Tamara, ¿hay tarjeta o no hay tarjeta? Bueno, esa sería la pregunta por estas horas. A raíz de una consulta de una televidente en el consultorio, nos comunicamos con el organismo. Y algo que les puedo decir por estas horas es que se está analizando el relanzamiento del programa alimentario del PAMI. Esto es muy importante porque es un programa que venía cobrándose hasta diciembre del 2023 en el formato de suma dineraria que se acreditaba en los haberes sin ningún tipo de trámite extra con el calendario habitual de pagos. 15.000 pesos en ese momento se pagaba. Se dejó de pagar a raíz de la asunción de Javier Milley, un programa que nosotros dábamos por finiquitado. Nos dicen que en función de todas las evaluaciones que están haciendo de los distintos programas del PAMI, este programa se está analizando. Se está analizando para que vuelva en otro formato, con otras características. Porque lo que tenemos que decir es que estaba destinado a casi todo el universo de afiliados del PAMI. 3 millones aproximadamente, que serían el casi 80% de los afiliados del PAMI. Lo que se haría ahora es revisar estos beneficiarios, esta universalización, que la ayuda llegue, esto oficialmente, que la ayuda llegue a quien tenga que llegar. Y quizás va a ser para menos personas. Las características eran más de 60 años lo percibían, con un haber mínimo, un haber y medio mínimo. Hoy serían 310.000 pesos. Y también, si va a ser en formato de dinero, otra vez en alimentos, en mercadería, como lo era antes de la pandemia. Muy bien. 270.000 pesos, entonces. Hablábamos del básico, ¿no? Digamos, lo mínimo, para los jubilados. Y muchas veces dijimos, y le queremos preguntar a los dos, parece que los jubilados fueran la casta realmente, ¿no? Porque son justamente aquellos que más están sufriendo hoy, más allá de los despedidos. No, en primer lugar, creo que el principal ajuste ha sido sobre ellos, porque es sobre lo que se basa el famoso superávit fiscal. El 60% de ese superávit es justamente la licuación de los ingresos de los jubilados. Ahora bien, a mí lo que me parece es que es todo parte de una totalidad. Es decir, el cambio en el gabinete, la salida del jefe de gabinete, la llegada de un nuevo jefe de gabinete y la reorganización de la gestión tiene que ver justamente con que el Estado no está funcionando. La idea de que el Estado es una organización criminal que tenía mi ley, claramente no es así, no le ha dado resultado. ¿Por qué? Porque la ausencia del Estado, por un lado, genera las cosas que recién hablamos, o por ejemplo, genera lo que ocurrió con el tema del gas. Porque lo que no hay que hacer es, me parece, separar las cosas y analizarlas todas separadas, porque en realidad es todo parte del mismo problema. El problema es, repito, la ausencia de gestión, la ausencia de funcionarios que realmente conozcan la función para la cual han sido elegidos y llevar adelante la ejecución presupuestaria. Todo esto que pareciera ser una cuestión burocrática, es lo que realmente al final le llega al bolsillo a la gente o le llega a la acción del Estado a la gente. Ya le damos, obviamente, la voz a Liliana, pero vamos a la calle, porque hoy hubo, hoy hay una protesta de la fraternidad, no hubo paro de trenes, pero sí hubo una merma en el servicio. Sí, van a 30, 40 kilómetros, no más de eso. Se vio afectado muchísimo en tema horario el servicio de trenes. Está nuestro compañero Ema Ratoeira en Constitución para hablar un poquito con la gente, a ver si se vieron afectados o no, si pudieron viajar, si viajaron apretados, porque había menos servicio. No, se suspende, claro, hay menos servicio, porque no llegan, si van a menos kilómetros, no llegan. Pampa, querido Lili, buenas tardes. Sí, estamos en el hall de Constitución, el sindicato La Fraternidad ha hecho esta medida de fuerza, que los trenes, como decía Lili, van a una máxima de 30 kilómetros por hora. Es por eso que el servicio está funcionando, con demoras y cancelaciones. Hay que recordar que el próximo 4 de junio la medida va a ser más fuerte, ya que va a haber un paro total de trenes. Pero vamos a hablar con la gente, a ver qué nos cuenta, cómo están viajando en el día de hoy. Hola, ¿hasta dónde viajas? Hola, ¿hasta dónde viajas? Hola, ¿cómo estás? Hoy está, Leú. ¿Y? Mucha demora, ¿cómo viajaste a la mañana? Mira, cansada estoy, cansada de este sistema. ¿Cansada de qué? Cansada de todo ese sistema, desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana estoy viajando. Hoy tenía turno con mi nena, no me atendieron, pedí mi turno con el neurólogo, ¿entendés? Piden que funcionen bien los servicios. Pregúntame a mí cómo funcionan los servicios todos los días. Mis hijos estudian en Capital. Todos los días, violencia, ¿entendés? A ella le da miedo viajar porque ve como la gente, la gente no respeta. O sea, está bien, ellos reclaman, pero ¿quiénes son los que pagamos los platos rotos? Los trabajadores. Pregúntame vos, el presidente, los senadores, todo el mundo cómo viajan ellos. ¿Usan el medio de transporte público o no lo usan? No lo usan. Esta es una diaria que vivís siempre. Todos los días de mi vida, cansada, harta, no sé qué hace que el pueblo no se despierta. El pueblo tiene que despertarse, no podemos seguir viviendo así, no se puede. Es cansador, estresante, no se puede seguir así. ¿Dónde está el presidente ahora? Me encantaría saber eso. Me encantaría si él toma... A Estados Unidos, a los colegios, a los senadores, a los Estados Unidos, reunidos con empresarios. Genial, buenísimo, la solución al país. Estamos esperando todavía, no sé cuánto falta. Mucho ánimo, ¿eh? Gracias. Vamos a continuar, que hay mucha gente... Hay mucha gente acá en la estación. Hola, maestro, ¿cómo te va? Todo bien, maestro. ¿Hasta dónde viajás? Hasta Calzada. ¿A la mañana viajaste? Sí, a la mañana también. ¿Cómo fue? Y ahí, viste, un quilombo, los trenes a paso de hombre, la verdad que... A 30 a la máxima. A 30, sí, vas corriendo, llevas más rápido. ¿Muy apretados, Iván? No, 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 porque yo laburo muy temprano, entonces a las 4 de la mañana... No viajaba tanta gente. Pero bueno, nada, un quilombo. ¿Cómo crees que va a ser la vuelta? Y complicada, complicada. Ya ves acá, está explotado de gente y bueno, los trenes no salen. En caso de que haya mucha demora y no vas a esperar más, ¿te podés tomar un taxi o un Uber vos? No, un bondi, pero también los bondi van reventados, viste, es quilombo, quilombo mal. Pero bueno, nada, qué sé yo, ponele onda, otra no te queda, si no nos tenemos que pedir un tiro, viste. Mucho ánimo. Muchas resignación, Emma. Lo que pasa es que el servicio funciona mal, tenés protestas todas las semanas, si no es un paro, es una protesta o un inconveniente técnico o un desperfecto de lo que sea, te suben igual las tarifas, o sea, todo te sale más caro. Hay un malestar social, que llegás a tu casa y no llegás a fin de mes, la gente está podrida, por lo menos quiere viajar tranquila, ¿entendés? Entonces el malestar se nota en todos los aspectos. Nati, te pregunto una cosa, y esto pasa hoy, pero si no se soluciona en las próximas horas, anunciaron ya paro para el martes, ¿no? El martes, el martes, no es el primer paro, ya hubo paro de trenes total, tuvimos paro de colectivos, paro de subtes, o sea, hay una cuestión de conflictividad, ya sea laboral, que afecta también a los trabajadores que tienen que llegar a su puesto de trabajo, y también social, porque lo vemos con protestas en las calles, con cortes de calles, conflictos distintos, ¿no? Liliana, ¿vos cómo ves esto? Mira, retomando lo que decían de los jubilados, ojalá que les puedan dar a las abuelas, abuelos, aunque sea una bolsa de alimentos. Ahora, nosotros tenemos muchas personas mayores que vienen a buscar viandas a los distintos comedores, o les entregamos bolsas de alimentos. Fíjate que son los que menos piden, es decir, dame menos porque hay muchos chiquitos, ellos son los que más comparten y los que menos cantidades piden. Yo lo único que vengo hace días proponiéndole al gobierno, ya que creó todo este caos, el dolor y el daño es irreparable a esta altura, tanto para los afectados como para ellos mismos, el gobierno mismo, esto es una página negra que va a quedar para el resto de la historia, el retener los alimentos, eso no va a haber manera de sacarla. El daño ya se lo hicieron y se lo hicieron a terceros. Yo lo que propongo es, los temas con las organizaciones sociales, las distintas denuncias, etcétera, que sigan su curso. El tema de las auditorías, sigan haciendo las auditorías que quieran. Ofrezco Fundación Papa Francisco porque hay empresas de logística con las que nosotros tenemos trato que se acoplarían. Denos todos esos alimentos antes de que se terminen de estropear. Nos encargamos de repartirlo a todos los comedores. Hace rato que les vengo diciendo esto. Nos hacemos responsables de la mercadería y nos hacemos responsables de todas las planillas de rendición de esos alimentos. Déjense jorobar, eso ya no puede estar más en los depósitos ni de Martel ni de Tucumán. Déjense ayudar por lo menos. Hasta tanto vengan las mieles de los resultados de este gobierno. Dicen que el otro semestre va a estar un poco mejor. Bueno, por lo menos hasta que lleguen esas mieles, déjense ayudar. Ahora lo seguimos el tema porque hay preguntas y comentarios. Exactamente, Lili Pampa, 1161765692 es nuestra línea de contacto directa con la audiencia. Y damos comienzo a este consultorio en vivo. Por acá nos escriben de Carcarañá, provincia de Santa Fe. Nos cuentan, tengo turno para el próximo 28 de junio. Tengo tres hijos y estoy pagando moratoria hace dos años. Nos cumplo los 60 en enero. ¿Me puedo jubilar? Bueno, a ver, no sabemos cuál es tu historial laboral. Nos contás que tenés tres hijos. Entendemos que computa un año por cada uno de ellos o de ellas. Si cobraste la asignación universal por hijo o hija, también puede cambiar ese cómputo de uno a tres por cada uno o una. Y nos está faltando más información de si tenés que acceder a los 30 años, un poquito menos, porque ya con estos hijos vas a tener algunos años, por medio de la moratoria. Y hay algo que me estás diciendo, una fecha concreta. Vos cumplís la edad en junio. Veremos si tenemos moratoria vigente, ¿no? Acá dependemos de los legisladores, de los senadores y de que esa ley base no se concrete. Porque recordemos, en la ley base, capítulo previsional, se elimina la moratoria vigente, la 27.705. Se crea una figura prestacional nueva. Y si no, si esa ley base no se aprueba, tenemos que esperar hasta marzo de 2025, donde también cae la moratoria y ahí te podrías jubilar haciendo uso de ella. Bien. 11.676.5692. En un ratito seguimos respondiendo consultas. Pero antes...